Música Quiero saber que me pasa, te pregunto que me pasa y no sabes que contestarme Porque claro, de seguro te mareé, con mis idas y vueltas te cansé con mi cámara lenta Y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión En el preciso momento en que todo va cambiando para mi En ese instante te aseguro que alguna señal te di Pero no me escuchaste, tal vez sin intención de tu parte Puede ser un poco débil el sonido de mi voz Oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy a mi mejor Y te pediré que me acompañes A verme en verdad, no sé, dime que si mienten Podría ser que al final rompiste el cristal en mi Podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el don de curar este mal Música Siento que debo encontrarte y sin embargo paso el tiempo yéndome Hacia a mi mismo, a mi centro, que jamás encontraré Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente Pero ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberé tranquilizarme y jugar al fuego que me propones Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel El destino me ha dado corazones desequilibrados Tu palabra me nivela y me tiene mi car Oh, una mañana te veré llegar Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes A verme en verdad, no sé, dime que si me enteré Podría ser que al final rompiste el cristal en mi Podría pasar que me hagas hablar, yo creo que tienes el don de curar este mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Podría ser que al final rompiste el cristal en mi Abriste mi piel, te estaba tan mal Que erraste el silencio que me hizo alejar Quizás serás tú quien me haga regresar Incluso que sabes la forma mejor Y tienes el don que requiere curar este mal salencio que te encuentro ya no estoy mal Y no puedo ver Si no te sabe sooner y no logramos No y no te underiste Cuando te encuentres el chileno Podría ser de calaveras Y no y no ser bien Mamá y no te dentro La guitarra de Lolo Podría ser que te corra al final rompiste el thee Gracias.